Buenas tardes, soy la doctora Casas, la nueva médico. Soy la doctora Casas, el nuevo médico de Puente Viejo. No te caigas redonda muchacha, que dormida de nada me sirves. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tienes en los ojos, nena? ¿O es que vas a llorar? Ya sé que alguien pisó tu orgullo en un oscuro portal. No intentes atraparme, he aprendido a volar. No se meta donde no le he llamado. Doctora, lo mismo le digo. No se meta usted donde no le he llamado. ¿A qué se refiere? ¿Bien lo sabe? Le quedo agradecido por su intención, pero nunca fui de tomar medicinas.